¿Qué tal? Nuevamente su servidor, Silvery Villalba Hernández, contador público certificado, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, dependiente de la vicepresidencia fiscal de este mismo colegio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, como en otras ocasiones ya lo hemos hecho, tiene que ver con el complemento cartaporte. En esta ocasión lo vamos a hacer por dos razones esenciales. La primera es porque el pasado 7 de junio de este año 2023, por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en relación a los amparos que tuvo que atender con motivo precisamente de este complemento cartaporte que se tuvo que implementar desde el año 2021 y que a la fecha, con diversos cambios, modificaciones, ajustes y algunos aspectos relativos a términos de legislación, es que se ha podido casi casi implementar. Pero aún no, aún no estamos en condiciones considerando muchos para que esto pueda llevarse a cabo de la manera correcta. Sin embargo, el próximo 1 de agosto empezarán ya a surtir los efectos relativos a las sanciones y a todo aquello que lleve o conlleve a la mala emisión del complemento cartaporte. Como todos sabemos, este complemento cartaporte, como lo acabo de mencionar, iba a entrar en vigor desde el mes de junio del año 21. A través de diversas prórrogas y de alguna forma ajustes, han estado organismos de alguna forma vinculados al transporte, sobre todo el terrestre, haciendo negociaciones, planteando problemáticas relativas a esta cuestión y sin embargo la fecha siguen presentando todavía situaciones que ellos consideran no han sido atendidas. De tal suerte que esta prórroga que se fue llevando a cabo de diversos periodos y que el 1 de enero del 2023 ya fue obligatorio emitir complemento cartaporte, aún y cuando éste fuese llenado con errores. Sin embargo, para el 1 de agosto esto ya no va a ser posible. Entonces debemos de tener en cuenta que los ajustes a los sistemas, que el llenado, que los inconvenientes, que todas aquellas situaciones que ya seguramente se han presentado a lo largo de ese tiempo, se tengan de alguna forma planificadas y se tengan soluciones para poder llegar a esta fecha y no se caiga en el incumplimiento, ya que vendrán las sanciones que más adelante revisaremos. ¿Cuál es el objetivo de generar la cartaporte? Para el sistema de administración tributaria, el SAT, es de vital importancia esencialmente por temas 1 de trazabilidad, 2 medida de control, 3 para poder conocer el origen y el destino de todos los bienes y mercancías que se trasladan, no solamente por carreteras, recordemos que son 4 los medios que están regulados en este complemento cartaporte, que tiene que ver con la vía terrestre, la marítima, la aérea y la ferroviaria. Como ya lo mencioné, se han hecho diversos ajustes a las reglas y para 2023 no solamente se modificó, ya esto ya había sucedido en el año 2022, se había modificado el Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29A, para dar legalidad y certidumbre respecto del uso y del complemento cartaporte. Para el año 2023 se vuelve a reformar la estructura de las reglas misceláneas, donde precisamente viene todo lo que tiene que ver con la cartaporte. Son varias reglas que se adecuaron, diría que se modificó todo, nada y mucho, porque cambiaron la estructura. Había elementos que no estaban considerados en las reglas misceláneas anteriores y que para este año 2023 sí se consideran. Entonces, esto derivado, insisto, en todas las problemáticas planteadas por los organismos que se encargan, y también lo he dicho, y nuevamente lo repito, relativas al transporte terrestre de carga. Entonces, fueron atendidas esas situaciones, esos comentarios, esas situaciones que a su vez conllevan a la problemática real. Hay empresas que no tienen la infraestructura tecnológica, humana, para poder llevar a cabo el debido cumplimiento, y sin embargo, hasta la fecha, no existe un tratamiento diferenciado, aún y cuando esto ya se había comentado que se iba a llevar a cabo. Por tal razón, es que tenemos entonces una estructura distinta. Ahora, la resolución miscelánea para 2023, lo que nos está indicando es que existe una sección y tres subsecciones. La primera tiene que ver con disposiciones generales, la segunda tiene que ver con transporte terrestre, y la tercera con transporte marítimo. Solamente esas dos subsecciones tienen que ver con esos temas en particular. Desde mi punto de vista, están dejando fuera a dos medios de transporte, que es el ferroviario y que es el aéreo. Entonces, no sabemos a la fecha qué es lo que va a ocurrir con ellos, si van a existir otras reglas en particular, si las ya contenidas en la resolución miscelánea sean suficientes, y con ellas se pueda dar cumplimiento a todo lo dispuesto por la ley y la regla miscelánea, repito. De esta manera, entonces, tenemos que el artículo décimo transitorio de la resolución miscelánea da como entrada en vigor el primero de agosto para dar cumplimiento a todas estas disposiciones sin errores, repito, sin errores. Del primero de enero del 2023 y hasta el 31 de julio de este mismo año, podíamos emitir complemento carta-aporte en las modalidades que correspondan, ya sea con un CFDI de ingresos o ya sea con un CFDI de traslado, pero debía de estarse llenando, debía de estarse acompañando con la mercancía que se trasladaba, no importando los errores, en su caso las omisiones si el sistema lo permitía, datos imprecisos, etc. Pero a partir del primero de agosto, entonces, esto ya no existirá y deberán desoquetarse las reglas y condiciones que el propio SATA ha implementado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para estos efectos? Bueno, hay que cuidar, cumplir con toda la debida reglamentación, porque de esta manera vamos a evitar, en primer lugar, multas y sanciones, las cuales son onerosas, porque estas a su vez tienen que ver con cada uno de los complementos carta-aporte omitidos, por cada uno es una sanción. Segundo lugar, tenemos que evitar que cualquier autoridad que esté autorizada para ello, que también ya hay facultades de alguna forma más claras, puedan de alguna forma decomisar la mercancía e incluso acusar de contrabando a quien traslade mercancías o bienes, porque también eso es importante mencionarlo, no necesariamente son mercancías, también pueden ser mis bienes los que estoy trasladando y que estos no vayan acompañados del complemento carta-aporte. Entonces, pueden ser decomisados y puedo ser acusado del delito de contrabando. Por consiguiente, es fundamental que tengamos bien previsto esto, el tiempo está transcurriendo, estamos ya prácticamente a un mes y medio de la entrada en vigor, lo acabo de decir también al inicio, ya la Suprema Corte de Justicia ha emitido la primera resolución respecto de amparos y seguramente los tribunales del circuito van a analizar en el mismo sentido, ya de acuerdo también a las circunstancias de las cuales los quejosos manifiesten sus amparos, pero la línea va clara, el complemento carta-aporte va con fuerza, va con todo y lo que necesitamos es cumplir en tiempo y forma. Como siempre, quedamos a sus órdenes del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Próximamente estaremos hablando en algún curso relativo a todos los detalles de este complemento carta-aporte, donde esperamos disipar todas las dudas que se puedan generar de aquí a ese entonces. Hasta la próxima. Próximo. 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 Próximo.